Buenos días colegas, nuevamente enlazamos con ustedes para llevarles información del momento y es que trabajadores administrativos de la Universidad Nacional de Trujillo han tomado el local central de la Universidad Nacional situada en el Girón Almagro. Diego de Almagro, como ustedes pueden apreciar, han colocado una carpeta en la puerta de ingreso para impedir el ingreso, valga la redundancia de los trabajadores que hoy llegaban a trabajar de manera normal. ¿Esta medida, buenos días, obedece a qué? A una huelga nacional que se ha acordado en el Comité Ejecutivo Nacional en Lima a nivel del sistema universitario administrativo. ¿Desde qué hora han llegado ustedes a colocarse acá en la puerta de ingreso? Desde las 6 de la mañana. ¿Y esa medida, hasta cuándo se va a mantener de que no dejaran ingresar a trabajar a ningún trabajo? Bueno, de acuerdo a las coordinaciones que se han hecho con el Comité de Luchas, esas medidas van a ser todos los días. De forma diaria. Hasta que se han escuchado. Hasta que seamos escuchados, sí. ¿Qué otros locales han tomado? La ciudad universitaria, el comedor universitario, la facultad de medicina. ¿El comedor de medicina? Sí. Ahora, ¿esta medida ustedes la cualifican correcta o es necesaria para que su pliego sea atendido? Bueno, el Comité Ejecutivo Nacional con todos sus delegados ha evaluado la situación real del problema que tenemos a nivel nacional y ante la inoperancia de las autoridades de gobierno y las autoridades universitarias, no se ha podido hasta ahora concretar lo que es la resolución del pliego interno nacional. Es por eso de que, en acuerdo de todos los delegados de las universidades del Perú, han acordado el dicho de la huelga nacional indefinida. Entonces, es la palabra de uno de los dirigentes. Mientras, ellos se encuentran en la puerta principal, pueden apreciar todos los ambientes del local central. Están deshabitados, los pasillos están vacíos, el vigilante solamente cerciora de que no haya ningún desmán dentro de ese local. Mientras, los demás trabajadores que no comparten, tenemos entendido a esta medida de fuerza, están en los exteriores expectantes de lo que pueda pasar en los próximos minutos. Ya se habla de la toma, entonces, del local central, así como del comedor universitario, la sede central de la UNT, así como la facultad de medicina. Señor, ¿usted vino a trabajar hoy día acá? No, no, no trabajamos. No trabaja en la UNT. Muy bien, entonces, vamos a intentar conversar con uno de los trabajadores. Señor, ¿usted vino a elaborar con normalidad el día de hoy acá en la sede central de la UNT? No puedo declarar. ¿Por qué motivo, caballero? ¿Reserva la opinión usted, caballero? No puedo declarar. ¿Cómo puede declarar? Bien, entonces, son los trabajadores. Señora, ¿usted vino a elaborar el día de hoy con normalidad? ¿Cómo se puede apreciar? Al parecer, todos han coincidido de manera, al parecer, por consenso no declarada ante la prensa y este derecho solamente lo están reservando para sus dirigentes. Por el momento, es una toma pacífica del local central de la UNT. Esperemos que pueda pasar en los próximos minutos. Con las imágenes de Eduardo Huecoche, informado por ustedes, Jorge Clavijo, adelante colega en Estudios.